¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Marcelo. Buenas tardes a todos. Muy bien, por suerte, muy contenta. ¿Cómo te has venido, eh? Ah, viste, me vine luqueada con el piluso. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Paloma, contanos un poco cómo surgió esta presentación en el programa Festival País, que, bueno, es muy conocido porque hace tantos años ya que retransmite los festivales más importantes del país, ¿no? Y tiene su versión invierno, podríamos decir, ¿no? Claro, yo ni sabía, te digo. Sí, es más, estuve en el Festival País para Varadero. Lo de Varadero, cuando lo hice, se transmitió por Festival País. Y, bueno, y ahora fue gracias mediante a Darío Raffo, que, bueno, le damos las gracias, porque ellos ya en realidad me habían visto en Zárate, ahora en febrero, por la Cumbre Mundial del Tango. Y, bueno, Darío medio que me hizo la conexión, ahí les dijo que me tengan en cuenta, obviamente, y como era un programa especialmente de tangos, me invitaron. Así que es re lindo. Y además pudiste compartir ese momento con otros bragadenses, un albertino también, ¿no? Claro, estaba Mario Farías, de invitado, y, bueno, y estaba Guillermito Fernández con los conductores, así que, bueno, fue una grabación re linda, me sentí muy cómoda. Fui con los músicos, con los mismos músicos que fui para Zárate, que, bueno, son Juan Cuellas en el piano, Bruno Bolini en el contrabajo, y Pedro Quiscurno, que es de Capital, en el bandoneón. Así que salió todo re bien, por suerte. Qué bueno, bueno. ¿Y el repertorio? ¿Te lo dejaron elegir? Y el repertorio, claro, bueno, yo mando una lista, pero ellos sacaron ahí unas temitas. Hicimos cuatro, Naranjo en Flor, hicimos Caserón de Texas, y Yo soy María, y, bueno, y después, con Mario Rivas, los dos juntos hicimos desencuentro. Bueno, vamos a escuchar un poquito cómo sonaba, a ver, Festival País, Paloma Angión, el sábado pasado en la televisión pública, escuchemos, a ver. ¡Bare! Recuerda fuerte la boca que hará tota, con diez espasmos el flor que yo tengo en mi ser. Siempre le digo, dale, María, cuando un misterio me viene temblando. La voz Y canto un tango que nadie jamás cantó Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana soy con el ayer después Y la verdad que esta canción te sale fantástica, ¿no? Como tantas otras, pero esta es como un himno, me parece, dentro de tu repertorio. No sé, ¿cómo la sentís vos? Sí, me encanta. Yo siento que la puedo romper con ese tema, aunque mi tango favorito es Nostalgias, que bueno, que no la pude hacer. Es más, me acuerdo que antes de grabar ensayamos y ensayamos con Nostalgias porque digo, bueno, en una de esas nos escuchan y les gusta y nos cambian por algún tema, pero no pasó. Y es más, nos dijeron, igual están ensayando ese tema por ensayarlo, no porque lo vayamos a grabar. Dijimos, no, 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 tranquilo, lo estábamos ensayando para ver cómo sonaba. Habían elegido especialmente, ya dentro de tu repertorio, digamos, unos temas... Ya estaba escrito en un papel lo que tenía que cantar. Está bien. Bueno, y la experiencia con Marcelo Ibarna y el resto ahí del equipo de la televisión pública, ¿cómo fue? No, re lindo, nos atendieron re bien. Es más, nos dieron un camarín gigante con baño, todos estábamos enloquecidos nosotros. Y nada, re bien. Creo, no me acuerdo si lo he visto en algún lado a Marcelo, pero se me hace reconocido. Siento que lo tengo que haber cruzado en algún otro lado. Y puede ser porque está siempre en los festivales y siempre conduce... ¿Me he visto en algún baradero conduciendo? Sí, puede ser. O lo tengo que haber visto para mí. Siempre, siempre. Marcelo Ibarna hace muchos años, ¿no? Iribarne es. Claro. Es de Suipacha hace muchos años que está en este tema, ¿no? De los festivales, del folclore fundamentalmente. Bueno, ¿y cómo estás atravesando este año, digamos, después del éxito del año pasado, ¿no? Que te dio, sobre todo el programa de Marcelo Tinelli, ¿no? No, encima, callate. No, mañana se va a hacer un año de la grabación de Marinero de Luces. No me digas. ¿Ya un año? Ya un año. Claro, sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Sí, yo estaba viendo, estaba en galería mirando y de repente me aparece el recuerdo de Google Fotos de... Va a ser un año ahora, el 26, llego un año. ¿En qué momento pasó un año? Qué barro, qué barro. Increíble. Pero ahora estamos tranqui. Estoy viendo ahora si se me da un trabajito que tengo ahí. Pero bueno, ahora tengo shows en septiembre. Bueno, ahora como me surgió lo de la TV pública, me fui a Capital una semana y si me surge algo me voy. No, porque el tema del tango tiene mucho movimiento en Buenos Aires, ¿viste? Muchos espectáculos, mucha actividad a la noche, sobre todo para el turismo. Así que por ahí, como nuestros compueblanos, ¿no? Como Jesús e Inés que trabajan tanto con el tango. Ojalá que también a vos se te abran puertas, ¿eh? Obvio, sí. Yo creo que todo a su tiempo va medio que fluye. Pero bueno, en algún momento se va a dar, se va a dar, yo sé que sí. Y bueno, y quiero agradecer, no me quiero olvidar, a Vicente Gatica y a la municipalidad que siempre me bancan, siempre me ayudan. Todo lo que necesito en mi carrera, ellos están, así que les agradezco mucho. Buenísimo. Y el look, si querés mencionar algo del look o no. Ah, bueno, dale. Sí, sí, dale. Menos mal que me hiciste acordar, Marcelo. Bueno, no, le agradezco a Viste Bonito, que bueno, que siempre me visten, siempre para los espectáculos, o sea, para un show de acá, un show en Capital, en cualquier lado. Ellos siempre me dan la ropa, así que les agradezco muchísimo también. Buenísimo. Y a toda la gente, obviamente, que bueno, que siempre me mandan mensajes, me ponen cosas re lindas, me suben el ánimo. Así que, bueno, a todos, a todos. Es una carrera difícil, es una carrera difícil, porque requiere, vos desde qué edad estás aprendiendo a cantar. Y yo, profesionalmente, capaz que después de los 15, así, en serio, en serio. Claro, no, pero empezaste a estudiar antes. Pero empecé a los 9, de chiquita. A los 9, claro. Para mí por ahí ya pasó un montón, pero me falta todavía por pasar, así que... Claro, sí, sí, sí. Exige mucho. Bueno, que sea todo con éxito, ¿eh? Muchas gracias. Y gracias a ustedes siempre por tenerme en cuenta, por invitarme, para charlar, así que bueno, gracias a todos. Muy bien.